ahorita vamos a hacer la rifa de este regalo especial quiero que sepan que este regalo lo preparamos con mucho cariño con mucho amor para todos los que son vinagre 24 7 solo que va a haber un solo ganador ok así que quiero llamar los vinagres nos ayuden aquí a preparar el escenario para este momento que va a ser histórico aquí ok vamos vamos a sacar vamos a sacar cinco números vamos a cinco números nada más y número va a ser el ganador de este premio especial así que voy a pedirle aquí por favor a los vinagres tíos no quiero que vayan a pensar que vamos a hacer trampa yo sinceramente me gusta hacer las cosas transparentes así que así que todos todos tengan listos sus tickets porque ahorita vamos a dar el primer el primer ganador y va a ser ganador de un premio un premio sorpresa así que a ver tío sáqueme un número un número un número venga para acá revuelve esos números tíos ok este este es el primer número se va a llevar un un premio de consolación y como yo ya veo gorroso necesito que alguien me ayude aquí para ver qué número ve a ver los últimos tres número es 291 bueno quien tiene el número 2 91 vamos a ver ese es el primer el primer número de esta noche a ver este se va a llevar un premio de consolación así que el 2 91 revisen todos sus números a ver si nos puede ayudar con la luz ahí este a ver si nos pueden prender todas las luces porque quiero que a estos vinagres les vaya a escapar ahí 2 91 2 91 veamos a ver camarógrafo pónganse las pilas camarógrafo este camarógrafo le estoy pagando 500 dólares por grabar este video que el aparato sinceramente queda despedido después de este video el primer día en el primer día el primer video queda despedido y primera chamba no hay ganador bueno este queda descalificado creo que ya se fue bueno vamos con el segundo vamos a ver tío uno a un voluntario que salga el marito vaya para allá vaya con mamá vaya con mamá vaya con mamá uno que nos vea borroso ahí que me diga que número es 301 el número 301 los últimos tres números 301 se va a llevar un premio de consolación 301 ok espérenme por ahí porque les voy a entregar los premios ya que los tengan los ganadores el 301 ya tenemos un premio a ver entonces no el tío el tío sabe cómo cómo entregar los regalos no pasa no pasa y entregue el regalo a ella entregue el regalo a ella pase ahí para que se le entregue el tío vamos a ver vamos con el número 3 vamos con el número 3 vamos a ver a 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 lo siento mucho por este que va a salir pero Johnny tiene que participar también vámonos qué número Johnny ya lo mira ya lo mira ya lo mira el número 3 3 62 3 62 los últimos tres números 3 62 a ver qué tiene más ahí viene más pasa ahí con el tío para que le entregue su premio de consolación vamos con el cuarto número cuarto número vamos a ver el niño que salte un numerito ahí el niño que salte un numerito eso es todo vamos a ver el número 303 es el número 4 el cuarto tú tienes camarógrafo sí soy yo ya te das por bien pagado mira tiene los dedos ese vinagre en la cámara tiene no 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 nos vamos a dar las quiebras nosotros no nos vamos a dar las quiebras no 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 fuera fuera no 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 estamos mal estamos mal creo que vamos a tener contratar uno de todos los camarógrafos los que tenemos ahí ahí te quiero ver tenemos uno ahí uno que tiene hasta tres teléfonos no sé cómo es para tener tres teléfonos uno dos tres cuatro cinco seis siete pero la vivengando la sonda nueve diez once qué lamparazo a ver quiénes son vinagre 24-7 va si son vinagre 24-7 les voy a pedir un favor mañana vamos a subir un video a nuestro canal de youtube así que nos esperan para que ustedes suban este video ya saben por qué ok estamos de acuerdo o no sí me llevo muchas gracias muchas gracias ustedes saben que nosotros nos roban mucho contenido y por eso nuestro contenido de verdad mucha controversia más que todo el tiktok porque la gente ya no sabe qué verba pero la verdad que yo le agradezco a todos ustedes por el apoyo así que bueno si estaba este ganador o no soy yo soy yo ok ahí está el camarón ok viene el número ganador de la noche miren la verdad es que yo siempre quise siempre quise que entre todos los vinagres hubiera este momento y lo vamos a disfrutar de verdad porque hoy sí me van a demostrar el que es vinagre yo a todos los que me invitaciones les dije que trajeran cambios de ropa sí o no me llega topela estamos claro bueno quién quiere que saque el número ganador de esta noche a ver el guanaco vamos a ver vamos a empezar quién dice guanaco guanaco quién dice chino quién dice el tío el tío la libra de sal el gatito o mini mi el patrón el patrón esta gente no quiere ganar el patrón esta gente no quiere ganar esta gente no quiere ganar sinceramente yo yo ok mini mi mini mi ok antes de sacar el número ganador mini mi es el encargado de preparar el escenario me voy a traer la pieza que falta puro daño colateral bueno este lo que pasa que lo que pasa es que le pedimos permiso al dueño del salón y poder ensuciar el piso que no dijo que no y que mini mi es el encargado de traer no sé qué es lo que va a hacer mini mi ahí ahí dice que va a poner ese plástico y luego va a poner una silla así que bueno ahí lo que la silla y mini mi están listos esto se puso feo papá ay mero ahí lo hacemos suficiente ¿a qué más? ay déjeme está pegando eso ok son puro daño colateral ya mini mi ya anda bolos no le hagan el caso bueno nada drama mini mi bueno se viene el número ganador así que voy a voy a pedirle favor a uno del público un voluntario que venga a sacar ese número ganador por favor solo uno venga para un voluntario un voluntario que venga a sacar el número viene 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 ahí viene ok a ver sácame el numerito ganador espero que esté aquí presente si no está presente vamos a sacar un nomás ok no 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 momento momento ah ok no ahí está bien estamos bien a ver sácame el numerito ganador y aquí vamos a esperar al ganador aquí vamos a esperar el ganador suerte suerte vamos a ver para que vean que aquí lo hacemos de modo transparente 100% así como todos nosotros hacemos son transparentes son naturales el número ganador yo ya veo borroso pero yo lo voy a leer porque yo no confío en estos vinagres 292 a ver quién tiene el número 292 el número 292 dónde está el número y no se me vayan a esconder aquí estaban diciendo que eran vinagres 24-7 entonces qué pasó a ver a ver a ver a ver si está o está si está o no está si está o no está si está si está si está si está si está si está que pase por favor que no cómo que no está seguro a ver camarógrafo enfóquese en su trabajo déjese de estar el vinagre camarógrafo enfóquese en su trabajo si está si está a ver quién es el ganador vamos a ver 292 292 si está o no está digan la verdad no no está el es el es ok vámonos con el que sigue vámonos con el que sigue a ver otro voluntario otro voluntario del público que venga a sacar el número vamos a ver otro voluntario del público por favor eso me llega a ver a ver un numerito un numerito realmente el número que este era era el ganador este díganme el del 2 al del 2 92 que para el de ahora deja de ser milagre 24-7 2-8-9 2-8-9 no se dan sus números pero no está diciendo bueno tengo que verlo tengo que verlo permítame permítame aquí tenemos 2-8-9 quién vamos a ver quién tiene 2-8-9 se me hace que todos se van a esconder se está escondiendo 2-8-9 ahí está ve dónde está 2-8-9 a ver lo vino 2-8-9 a las 2 2-8-9 a las 3 bueno vamos a ver el que sigue el que sigue no quiere no quiere vamos a ver vamos a ver el que sigue otro voluntario del público que venga a sacar un numerito por favor ahí viene ahí viene ahí viene mechas vamos a ver esto esto se está poniendo interesada como que eso debe de que veinagre 24-7 como que no va 3-0-8 a ver quién tiene 3-0-8 3-0-8 3-0-8 3-0-8 así que bueno yo quiero 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 saber aquí si si este vinagre 24-7 sí o no siempre eso me llega ok ok ahorita ahorita yo la verdad es que déjeme ver vayas con mamá vayas con mamá vayas con mamá atención señores y señores sí también la callada palomita ahorita 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 tranquilo tranquilo se le va se le va se le va se le va vinagre tranquilo no 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 momento la venda la venda no es que va a abrir el regalo ok el va a ser que va a abrir el regalo vaya con mamá vaya con mamá por favor bueno necesitamos necesitamos que empiecen a abrir el regalo no quiero que lo levanten Nicolás Payane por acá solamente que rompan el papel y dejen la pura caja por favor por favor vamos a ver tranquilo tranquilo música de suspenso este es momento de tensión miren si ustedes ven aquí en la caja aquí dice que esta parte tiene que ir para arriba o sea que no podemos darle vuelta porque es un producto muy frágil o sea tenemos tenemos que tener mucho cuidado ok aquí tenemos vamos a ir a ver alguien que me la ayude ahí por favor quitarle el papel vaya guanaco no a ver abre levanta la caja con cuidado con cuidado con cuidado vamos a ver quiero felicitar al ganador y la verdad es que créanme que créanme que la rifa se hace de forma transparente ustedes saben ok aquí no es que vamos a andar a ver alguien que le pase una llave ahí para que le quite ese tej a ver si si nos hacen el favor porque yo quiero que yo quiero que con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado vamos a ver corra ahí está con cuidado no me lo vayan a no me lo vayan a con cuidado por favor ok vean despega lo mínimo sin miedo ah ok a la bestia primero primero déjenme el primero a ver si me puede que me da copa del niño porque porque por favor por favor no me lo vayan a consultar no me lo vayan a consultar ok vaya a tomar vaya a tomar vaya a tomar en primer lugar quiero quiero que sepan que esto que viene acá que es una esto es una es una bolsa de azúcar ok esto vamos a tener que agregarlo al 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 regalo ahí al premio porque este decían que si le agregábamos azúcar peligroso y explotaba antes del tiempo así que bueno quiero que quiero que tenga a ver démele démele que respire ahí un poquito hágamele espacio para que respire para que respire ahí tiene nombre si es que miren está yendo bien a la vez aquí viene a ver a ver no 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 momento agarren agárrenme agárrenme eso es que aquí es el detalle ok ok va vean bueno ahí dice felicidades vinagre 24 7 el guanaco está emocionado guanaco tú sabes lo que viene ahí si sabes tú sabes lo que viene ahí ya lo he vivido que creen ustedes que es lo que viene ahí en ese bote cerveza a ver a ver si alguien me divina que viene ahí le doy 100 dólares tierra con agua tierra con agua dice él harina con agua que dijo harina con agua ok harina con agua vamos a ver quién más 100 dólares al que me adivinen lo que viene ahí cerveza cerveza a ver la cagada de la gaviota ella dijo pintura la cagada de la gaviota ella dijo pintura la cagada de la gaviota la cagada de la gaviota agua 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 aceite diésel diésel ajá acuérdense que nosotros somos vinagre y aquí podemos dar cualquier cosa vinagre 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 vamos a ver vinagre a ver a ver a ver por acá que irán no me quieren ganar si a dólares aceite sasparro sasparro a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver algo para para ver los ojos vamos a ver alguien que traiga algo para ver los ojos no hay problema que en el gorrito tenga definado eso es todo papá vámonos no tiene que ver hasta ahí nomás ahí nomás los ojos los ojos nomás los ojos los ojos nomás ok a ver ahí nomás no 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 quiero que vean está mirando está mirando tenemos que hacer vinagre aquí no quiero que vean ahí 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 ok bueno ya dijeron ahí los que dijeron yo quiero a ver un voluntario que trate de cortar ese ese take con cuidado con cuidado ok con cuidado no 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 quiero que esté viendo ahí por favor no quiero que esté viendo si lo pueden si lo pueden despegar de un solo a ver parecen parecen como se llaman esos animales que queremos chibosear cuidado 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 va ok a la besta no 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 cuidadito ahí cuidadito quítemele todo el té quítemele todo el té va ahí mero ahí mero va ok no 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 que no esté mirando que no esté mirando no 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 tío no tío no tío no 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 hey déjenlo pues déjenlo por favor hey señores déjenlo por favor no tienen que ver a ver denle la vuelta para atrás denle la vuelta para allá denle la vuelta para allá vuelta vuelta denle la vuelta es que no quiero que esté que no que esté este vinagre no sé por qué cuidado ahí no se vaya cuidado cuidado ok bueno yo vamos a vamos a hagan espacio que ustedes no deben respirar ustedes no hay gente que está haciendo sus videitos ahí ok para que le demos chance para que pueda grabar ok así que hey no 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 ok vamos a ver quiero un voluntario que venga que venga a darse ese gusto de de pegarle de pegarle de pegarle este vinagre vamos a ver vamos a ver no es que es que es que es que es que son las reglas son las reglas a ver a ver a ver enfoque camarón enfoque enfoque allá por acá por favor allá por acá porque déjenme ver fíjense que aquí hay un vinagre 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 no 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 vamos a ver este a ver para acá hay un vinagre si no para acá hay un vinagre ok ey que lámparazo comente ok vámonos vamos a vamos a contar todos juntos y y a los tres se lo devan que les parece sí o qué tápelo vámonos 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 pues tranquilo 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 solamente solamente lo vas a dar vuelta y luego que le des vuelta quiero que me dejes el bote volteado ok tú le das vuelta y dejas el bote volteado estamos de acuerdo estamos de acuerdo si no lo dejas como yo te digo te vamos a levantar ok va 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 eso pasa por paz ok vámonos suéltalo porque no me tiene que ir suéltalo a ti por favor por favor bueno a la una a la dos a las tres que amparazo hey sabe que sabe que bueno en realidad no íbamos a hacer nada aquí para devanar a nadie de verdad muchas gracias por Dios se puso hasta hasta blanquito hasta el vinagre quítame el gorro quítame el gorro ok el verdadero premio de esta noche no era no era eso ok es un iphone 15 pro max ok es un iphone 15 así que vinagre date vuelta y quiero que lo saques de aquí a ver quiero que tú lo saques de ahí muéstralo yo le estoy diciendo que vamos a irse ok tranquilo no se me emocione no se me emocione no se me emocione todo dice ah emocionado a ver vean quítale el papel bueno quiero que lo abra vamos a ver porque viene 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 sellado vamos a ver así que mire démosle un aplauso al ganador vincuero vincuatro siguiente mire ok ese es el nuevo iphone 15 que nosotros de corazón queríamos regalárselo a cualquiera de ustedes pero la suerte fue para él así que hay que darle un fuerte aplauso al ganador